Bajo el título, Cocinando la Igualdad, una veintena de jóvenes de albolote participa en un taller de cocina, en el que durante seis sesiones aprenderán nociones básicas sobre cocina y algunas propuestas para elaborar sus propios platos inspirados en recetas tradicionales. Según explican desde el Centro de la Mujer, impulsor de esta actividad, es un taller dirigido a los jóvenes, especialmente aquellos que no sepan o tengan pocas nociones de cocina, con el objetivo de enseñarles algunas nociones básicas de cocina y que puedan ser autónomos cuando vivan solos o en pisos de universitarios. Desde el Centro Municipal de Información a la Mujer tampoco dejan atrás la perspectiva de la igualdad, ya que también se persigue con estos cursos que los jóvenes compartan las responsabilidades en la cocina y el reparto de las tareas en el hogar y la familia. Tanto este equipo de gobierno está trabajando en actividades novedosas e innovadoras con objeto de mejorar la vida en un futuro tanto en pareja como de los jóvenes. El primer taller arrancó el viernes 11 de octubre y durante los siguientes viernes se desarrollarán las sesiones en horario de 5 a 8 de la tarde en una de las aulas de la Casa de la Juventud. Es totalmente gratuito y en esta primera convocatoria participan 24 jóvenes, por igual chicos y chicas. Este curso está dirigido por Samuel Palma, psicólogo y cocinero y patrocinado por el Área de Bienestar Social con la colaboración del Área de Juventud del Ayuntamiento. Entonces vamos a hacer recetas de cocina tradicional, algunas recetas de cocina más moderna, inventando cosas nuevas, mezclando productos que no solemos mezclar aquí en Andalucía. Y vamos a hacer un repaso de las cosas típicas, el pollo guisado, los garbanzos con bacalao, las lentejas, un pescado en salsa, salsas para pasta, un poco de todo. En la sesión inaugural, los jóvenes aprendices elaboraron con la ayuda de su maestro un plato de pollo con cebolla y zanahoria y otro de gazpacho con pepino y yogur. Otro de los objetivos de este curso es alejar a los jóvenes de la llamada cocina basura o fast food, de manera que aprendan a montar platos y recetas tradicionales, sencillas y fáciles de elaborar y mucho más sanas y nutritivas que la comida rápida.